... Manuel Gaete fue ayer el protagonista en el ciclo Letras Capitales... ...del Centro Andaluz de las Letras... ...con la presentación de sus dos últimos poemarios publicados... ...El Fuego en la Ceniza, de Editorial Guadalturia... ...y Motivos Personales, en Endimión... ...ganadores respectivamente de los premios... ...Fernando de Herrera y Al-Javibe. Si me olvidas, porque esquivo de ver de tu amarga fuente... ...¿Quién aliviará tu frente y alvezará tus suspiros? Desde que vivo sin ti, no puedes vivir en mí. Aunque en tu boca me tiente, mejor se viento que erito... ...mejor de hacer en tu olvido que en los brazos de la muerte... ...y no timo, ni sin ti, ni que será de él. Enjugar su tristeza con agua de la lluvia... ...llenar el movimiento de una espada retúnca... ...y las ruinas del odio alzar de las moradas. ¿Qué poder nos libera de cubrirnos de adarcas, de exponer a los niños al abuso de injuria? ¿Cómo mudar de sabio, de aliento, de de armura, de tanto tóxico ciego, tanta herida del alma? ¿Quién puede devolvernos esa paz que se escora? ¿Quién romper las cadenas que oprimen nuestras manos con brillantes de ansias, de milenios, de sombras? ¿Dónde hallar ese espacio y que se dio más a luz en vez de nos hombres de llegarse a la boca? Gaete estuvo acompañado por la delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Córdoba... ...Manuela Gómez y Alfredo Asensi, responsable de Cultura en el Día. Dos obras en las que Gaete ahonda en la realidad del aislamiento... ...que empapa las relaciones del hombre contemporáneo... ...y su necesidad de recuperar los valores perdidos... ...en ocasiones con un alto grado de intimidad... ...y en otras elevando su voz para mezclarla con la de los demás. ...y enciende la música del cielo jubiloso en tus ojos anulados sobre el rey del frango. Esta broma de oro, de sol en su humedecido... ...en tus ojos agulian como una vida estrella. ¿Quién protege los ojos luminosos, eternos... ...clavados en el agua y las verdes colinas de la sierra del bello? ¿Quién abroga los besos, los himnos inconclusos de una vida sedienta? ¿Quién abismo en tu carne, cuando sirva la noche... ...en el hondo de la mufragia de las playas más tristes... ...donde quiero vivirte, donde quiero que la pena y el gozo nos invaden? ... ...puedo también verlo, continto... ...que dice, la medida del amor es amar sin medida... ...y es un libro que además me permite entroncar con aquellos personajes... ...porque tiene también ese sentido... ...del compromiso... ...que creo que todos los seres humanos... ...hemos perdido... ...desociadamente... ...como en silencio, el ruido y la estampida de los ríos cerrados... ...y ese hierro... ...en el alto... ...seguido del horizonte... ...amo tu sed... ...y vivo cada instante... ...para gozar el súbito contacto de tu piel... ...en los besos, encendiéndose... ...amo tu cuerpo... ...amo la costumbre de tenerte a mi lado... ...y despertarte... ...con tu imagen, la vida y la mirada... ...amo tu ser... ...y amo que me ames... ...cuando el dolor irrumpe como un potro por los ríos... ...del agua de la sangre... ...amo la vida... ...sí... ...amo la vida... ...como la muerte ama cada germen de desazón que sueño y arrebato... ...amo la vida... ...tanto amor me vence... ...me consume... ...me enerva... ...y la vida exigencio... ...tu sed... ...tu cuerpo... ...todo... ...amo la vida en ti... ...y uso del sombra... ...seguida y la sequía... ...y suorla y la escarcha... ...como sea... ...a un niño que se iba... ...lo sé... ...la vida... ...me la vida... ...lo sé... ...crope... 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 ... poblar... ...que no, que no lo sé... ...crope... ...capa... ...como sea... ...que no lo sé... ¡Suscríbete al canal!